¡Custase! ¡Una mora! ¡Me gustase! ¡Una mora! ¡Me gustase! ¡Una mora! ¡Eh oh! ¡Ah! Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de los ocho apellidos feministas. Ahora que está tan de moda decirle a la gente si es feminista de verdad o no, tenemos una fórmula infalible para saber si de verdad eres feminista. Los ocho apellidos feministas. A diferencia de los ocho apellidos vascos y los ocho apellidos catalanes, los ocho apellidos feministas tienen una ventaja. No los tienes de nacimiento, no tienes que remontarte a tu estirpe, no tienes que hurgar en tu árbol genealógico para conocer la autenticidad de tu naturaleza. Los ocho apellidos feministas te los puedes ir ganando a lo largo de tu vida. ¿Y quién te los otorga? Pues los machunos, los señoros, la gente que según va aumentando tu naturaleza feminista, más incómoda se siente a tu lado. Vamos con el primero. ¡Feo! Asúmelo. Según te vayas haciendo feminista, le vas a gustar cada vez a menos gente. Y esto no tiene nada que ver con la simetría y la proporción de tu cara. Tiene que ver con que cuanto más feminista te vas haciendo, más les molesta ver tu cara. O ver las caras que pones cuando hacen una gracia supremachista. Vamos, que no les molesta tu belleza, les molesta tu presencia. ¡Gorda! Da igual cuánto peses, da igual cuánto te guste tu cuerpo, da igual cuánto ocupes en el mundo. Les molesta que estás encarnada, que no te controlas, que comes, que dices y que haces lo que te da la gana. ¡Malfollada! Aunque nos parezca increíble, en el siglo XXI todavía hay machunos que consideran que cualquiera de nuestros problemas se solucionarían compartiendo con ellos una velada sexual. Es decir, que estamos mal porque ellos no nos han otorgado su magia sexual. Creo que esto tiene que ver con que intuyen que cuanto más feminista eres, más follas como te da la gana. Y normalmente eso no coincide con como les da la gana a ellos. ¡Feminazi! Esta es la más fácil. Así es como llaman los machunos, los señoros, los supremachistas, a las feministas que les molestan. A las que dicen cosas que cuestionan sus privilegios. A las que les incomodan. A las feministas. ¡Histérica! Esta palabra, aquí donde la ves, tiene un origen culto, etimológico, griego. Íster significa útero. Por lo tanto, histérica significa la que tiene útero. Y en una visión reduccionista y esencialista e ideologicista, vendría a decir que estamos todas locas del coño. Como si no estuviéramos locas de desigualdad, de dominación y de violencia cotidiana. ¡Amargada! Es que no tiene sentido del humor. Es que todo te sienta mal. Es que a quién se le ocurre que nos están matando y violando, que nos pagan menos, que vivimos en mayor precariedad, que nos han construido una vulnerabilidad artificial y encima no pueden hacer chistes con ello. Y tú no estás contenta. Es que no sé qué queréis. ¡Vieja! ¿Me vale esta? O la versión para la que ya yo estoy un poco mayor. ¡Niñata! Es decir, para los machunos, para los señoros, para los supremachistas, nunca tienes la edad adecuada. Cuando eres joven, no tienes la edad adecuada para pensar, para opinar, para hablar, para que se te haga caso, para que se tome en cuenta. Y cuando crees que ya has alcanzado la edad suficiente, ahora para lo que no tienes edad es para que te miren, para que te presten atención o para que te deseen. Que como todo el mundo sabe, es el mayor halago al que podemos aspirar. Que nos quieran follar. ¡Es vianda! Este es el peor, porque eres de esa estirpe, de mujeres, que no les necesita a ellos para follar, para disfrutar, para ver una serie debajo de una mantita, para cambiar una bombilla, ni para conducir un camión. ¡Que los tienes todos! Feminista titulada. ¿Que solo tienes algunos? Pues no te preocupes, vas por el buen camino. Tú sigue así y conseguirás los ocho apellidos feministas que te acreditan como una feminista de las de verdad. Y ahora piénsalo. Todos esos insultos significan lo mismo. Que no les gustas, que les molestas, que les incomodas, que no pueden considerarte ni un objeto sexual, ni una cosa a la que explotar. Y ahora falta que todas nos organicemos para defendernos de los que todos los días nos dicen estas cosas. Pero no para llamarnos feminista de verdad, sino para intentar darnos miedo del de verdad. Hoy os dejamos con una frase de Judith Butler. El feminismo es una práctica, una lucha, una filosofía por la igualdad y la justicia. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Adiós.